Gracias por su pregunta. Mire, el señor Feijo ha traspasado líneas que no había traspasado el señor Casado, que es abrir la puerta de un gobierno autonómico a la ultraderecha, una ultraderecha que niega los valores europeos y que niega los valores democráticos y los consensos de nuestra democracia. Justo ahora que necesitamos más que nunca que los valores europeos y los valores democráticos sean fundamentales ante la agresión de Rusia, que pone en riesgo no solo a Ucrania, sino también la estabilidad, la seguridad y los valores de la Europa unida y solidaria. Por tanto, creo que es una noticia muy negativa que el Partido Popular permita que haya un gobierno donde la ultraderecha esté presente, una ultraderecha que, insisto, no reconoce los valores europeos y no reconoce los valores democráticos. Respecto a la segunda cuestión que plantea, mañana es un órgano de colaboración entre gobiernos. El gobierno de España está trabajando ya en un plan nacional de respuesta a los efectos de la guerra. Es un plan que tenemos que trabajar conjuntamente, no solo con medidas nacionales, sino también en el seno de la Unión Europea. Y ahí será muy importante el Consejo Europeo que se celebra el 24 y 25 de marzo de este mes. Y, por tanto, en esa respuesta se abordarán los problemas y las posibles soluciones que podamos aportar desde el gobierno de España para que esta guerra, la guerra que ha provocado Putin, no afecte a la vida de los ciudadanos o afecte lo menos posible.